Perdón, es que no sé la razón y metí el corazón en donde no debía No vi las señales de que me encontrabía Fui yo el que se ilusionó, yo que no funcionó Yo te entregué mi vida, no me pidas disculpas que la culpa es mía Porque no tengo un corazón así, así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil, por eso lo rompiste fácil Yo quería un corazón así, así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil, por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú, como tú sin sentimientos Que no me duele el alma cuando me estés viviendo Quisiera ser como tú y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú y aquí sí me estoy muriendo Quisiera ser como tú y aquí sí me duele el alma cuando me estés viviendo Y yo queriendo un corazón así, así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí está aquí, por eso lo rompí este fácil Quisiera ser como tú, como tú sin sentimientos Que no me duele el alma cuando me estás mintiendo Quisiera ser como tú y olvidar nuestros momentos Pero no sé como tú y aquí sí me estoy muriendo Perdón, es que no sé la razón y metí el corazón en donde no debía No vi las señales de que me encontraría Fui yo, el que se ilusionó, el que no funcionó Yo te entregué mi vida, no me pidas disculpas que la culpa es mía Porque no tengo un corazón así, así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí está aquí, por eso lo rompí este fácil Y yo queriendo un corazón así, así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí está aquí, por eso lo rompí este fácil Quisiera ser como tú, como tú sin sentimientos Que no me duele el alma cuando me estás mintiendo Quisiera ser como tú y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú y aquí sí me estoy muriendo Y yo queriendo un corazón así, así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí está aquí, por eso lo rompí este fácil Yo queriendo un corazón así, así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí está aquí, por eso lo rompí este fácil Quisiera ser como tú, por eso lo rompí este fácil Quisiera ser como tú y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú y aquí sí me estoy muriendo Quisiera ser como tú, por eso lo rompí este fácil Quisiera ser como tú y aquí sí me estoy muriendo El que se ilusionó, el que se ilusionó El que se ilusionó, el que no funcionó Yo te entregué mi vida, no me pidas disculpas Que la culpa es mía Porque no tengo un corazón así, así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí está aquí, por eso lo rompí este fácil Y yo queriendo un corazón así, así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí está aquí, por eso lo rompí este fácil Quisiera ser como tú, como tú sin sentimientos Que no me duele el alma cuando me estés mintiendo Quisiera ser como tú y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú y aquí sí me estoy muriendo ¿Por qué no tengo un corazón así, así como el que te dieron a ti? Porque el que me tocó a mí está aquí, por eso lo rompí este fácil Y yo queriendo un corazón así, así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí está aquí, por eso lo rompí este fácil Quisiera ser como tú, como tú sin sentimientos Que no me duele el alma cuando me estés mintiendo Quisiera ser como tú y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú y aquí sí me estoy muriendo Perdón Perdón Es que no sé la razón Y metí el corazón En donde no debía No vi las señales de que me encontraría Fui yo El que se ilusionó Yo que no funcionó Yo te entregué mi vida No me pidas disculpas Que la culpa es mía Porque el que se ilusionó Porque el que me tocó a mí está aquí, por eso lo rompí este fácil Y yo queriendo un corazón así, así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí está aquí, por eso lo rompí este fácil Quisiera ser como tú, como tú sin sentimientos Que no me duele el alma cuando me estés mintiendo Quisiera ser como tú y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú y aquí sí me estoy muriendo ¿Por qué no sigo un corazón así? Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí está aquí Por eso lo rompí este fácil Y yo queriendo un corazón así, así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí está aquí, por eso lo rompí este fácil Quisiera ser como tú, como tú sin sentimientos Que no me duele el alma cuando me estés mintiendo Quisiera ser como tú y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú y aquí sí me estoy muriendo Perdón El que se ilusionó, el que se ilusionó, yo que no funcionó Así como el que se ilusionó, yo que no me duele el alma cuando me estés mintiendo Quisiera ser como tú y aquí sí me estoy muriendo ¿Por qué no sigo un corazón así? Así como el que se ilusionó, yo que no se ilusionó, yo que no me duele el alma cuando te lacan Siento que no me duele el alma cuando me entres mintiendo Quisiera ser como tú y olvidar nuestros momentos Pero no sé como tú y aquí sí me estoy muriendo Perdón, es que no sé la razón y metí el corazón en donde no debía No vi las señales de que me he encontrado aquí Fui yo el que se ilusionó, yo que no funcionó Yo te entregué mi vida, no me pidas disculpas Que la culpa es mía ¿Por qué no tengo un corazón así? Así como el que te dieron a ti Porque el que te tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Yo quería un corazón así Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú, como tú sin sentimientos Que no me duele el alma cuando me estés mintiendo Quisiera ser como tú y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú y aquí sí me estoy muriendo Quisiera ser como tú, como tú y aquí sí me estoy muriendo Quisiera ser como tú y aquí sí me estoy muriendo Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es para ti Por eso lo rompí este fácil Quisiera ser como tú, como tú sin sentimientos Que no me duele el alma cuando me desmitiendo Quisiera ser como tú y olvidar nuestros momentos Pero no sé como tú y aquí sí me estoy muriendo Perdón, es que no sé la razón Y metió el corazón en donde no debía No vi las señales de que me encontrabía Fui yo el que se ilusionó Yo que no funcionó Yo te entregué mi vida No me pidas disculpas que la culpa es mía Porque no tengo un corazón así Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompí este fácil Quisiera ser como tú, como tú sin sentimientos Quisiera ser como tú, como tú sin sentimientos Quisiera ser como tú, como tú sin sentimientos Pero no soy como tú y aquí sí me estoy muriendo Quisiera ser como tú, como tú sin sentimientos Y aquí sí me estoy muriendo Quisiera ser como tú, como tú y aquí sí me estoy muriendo Y aquí sí me estoy muriendo Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es para ti Por eso lo rompí este fácil Quisiera ser como tú, como tú sin sentimientos Que no me duele el alma cuando me desmitiendo Quisiera ser como tú y olvidar nuestros momentos Pero no sé como tú y aquí sí me estoy muriendo Perdón, es que no sé la razón Y metió el corazón en donde no debía No vi las señales de que me encontrabía Fui yo el que se ilusionó, el que no funcionó Yo te entregué mi vida, no me pidas disculpas Que la culpa es mía Porque no tengo corazón así, así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompí este fácil Yo quería un corazón así, así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompí este fácil Quisiera ser como tú, como tú sin sentimientos Que no me duele el alma cuando me desmitiendo Quisiera ser como tú y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú y aquí sí me estoy muriendo Porque no tengo corazón así, así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompí este fácil Yo queriendo un corazón así, así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompí este fácil Quisiera ser como tú, como tú sin sentimientos Que no me duele el alma cuando me desmitiendo Quisiera ser como tú y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú y aquí sí me estoy muriendo Perdón Perdón Es que no sé la razón Y metí el corazón en donde no debía No vi las señales de que me encontraría Fui yo, el que se ilusionó Yo que no funcionó Yo te entregué mi vida No me pidas disculpas Que la culpa es mía Porque no tengo corazón así, así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompí este fácil Yo quería un corazón así, así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompí este fácil Quisiera ser como tú, como tú sin sentimientos Que no me duele el alma cuando me desmitiendo Quisiera ser como tú y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú y aquí sí me estoy muriendo Quisiera ser como tú, como tú y aquí sí me duelen Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompí este fácil Y yo queriendo un corazón así, así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil, por eso lo rompí este fácil Quisiera ser como tú, como tú sin sentimientos Que no me duele el alma cuando me desmitiendo Quisiera ser como tú y olvidar nuestros momentos Pero no sé como tú, aquí sí me estoy muriendo Perdón, es que no sé la razón y metí el corazón en donde no debía No vi las señales de que me encontraría Fui yo el que se ilusionó, yo que no funcionó Yo te entregué mi vida, no me pidas disculpas que la culpa es mía Porque no tengo un corazón así, así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil, por eso lo rompí este fácil Y yo queriendo un corazón así, así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil, por eso lo rompí este fácil Quisiera ser como tú, como tú sin sentimientos Que no me duele el alma cuando me estés viviendo Quisiera ser como tú y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú y aquí sí me estoy muriendo Y yo queriendo un corazón así, así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil, por eso lo rompí este fácil Y yo queriendo un corazón así, así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil, por eso lo rompí este fácil Quisiera ser como tú, como tú sin sentimientos Que no me duele el alma cuando me estés viviendo Quisiera ser como tú y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú y aquí sí me estoy muriendo Quisiera ser como tú y aquí sí me estoy muriendo El que se ilusionó, el que no funcionó Yo te entregué mi vida No me pidas disculpas, que la culpa es mía Porque el que me duele el alma cuando me estés viviendo Y yo queriendo un corazón así, así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil, por eso lo rompí este fácil Y yo queriendo un corazón así, así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil, por eso lo rompí este fácil Quisiera ser como tú, como tú sin sentimientos Que no me duele el alma cuando me estés viviendo Quisiera ser como tú y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú y aquí sí me estoy muriendo Y yo queriendo un corazón así, así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil, por eso lo rompí este fácil Y yo queriendo un corazón así, así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil, por eso lo rompí este fácil Quisiera ser como tú, como tú sin sentimientos Que no me duele el alma cuando me estés viviendo Quisiera ser como tú y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú y aquí sí me estoy muriendo Quisiera ser como tú, como tú y aquí sí me estoy muriendo Es que se ilusionó, yo que no funcionó Yo te entregué mi vida No me pidas disculpas, que la culpa es mía Porque el que me duele el alma cuando me estés viviendo Y yo queriendo un corazón así, así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil, por eso lo rompí este fácil Y yo queriendo un corazón así, así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil, por eso lo rompí este fácil Quisiera ser como tú, como tú sin sentimientos Que no me duele el alma cuando me estés viviendo Quisiera ser como tú y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú y aquí sí me estoy muriendo Y yo queriendo un corazón así, así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil, por eso lo rompí este fácil Y yo queriendo un corazón así, así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil, por eso lo rompí este fácil Quisiera ser como tú, como tú sin sentimientos Que no me duele el alma cuando me estés viviendo Quisiera ser como tú y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú y aquí sí me estoy muriendo Quisiera ser como tú y aquí sí me estoy muriendo Quisiera ser como tú y aquí sí me estoy muriendo Quisiera ser como tú y aquí sí me estoy muriendo Y yo queriendo un corazón así, así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil, por eso lo rompí este fácil Quisiera ser como tú, como tú sin sentimientos Que no me duele el alma cuando me estés viviendo Quisiera ser como tú y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú y aquí sí me estoy muriendo Porque el que me tocó a mí es frágil, por eso lo rompí este fácil Y yo queriendo un corazón así, así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil, por eso lo rompí este fácil Quisiera ser como tú, como tú sin sentimientos Que no me duele el alma cuando me estés viviendo Quisiera ser como tú y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú y aquí sí me estoy muriendo Perdón Perdón Es que no sé la razón Y metí el corazón en donde no debía No vi las señales de que me encontraría Fui yo, el que se ilusionó Yo que no funcionó Yo te entregué mi vida No me pidas disculpas Que la culpa es mía ¿Por qué no tengo un corazón así? Así como el que te dieron a ti Porque el que te tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Yo quería ser como tú, así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú, como tú sin sentimientos Que no me duele el alma cuando me estés viviendo Quisiera ser como tú y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú y aquí sí me estoy muriendo Por eso lo rompiste fácil Yo quería ser como tú, así como el que te dieron a ti Porque el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú, como tú sin sentimientos Que no me duele el alma cuando me estés viviendo Quisiera ser como tú y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú y aquí sí me estoy muriendo Perdón Es que no sé la razón Y metí el corazón en donde no debía No vi las señales de que me encontraría Fui yo, el que se ilusionó Y aunque no funcionó Yo te entregué mi vida No me pidas disculpas Que la culpa es mía ¿Por qué no tengo un corazón así? Así como el que te dieron a ti Porque el que te tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Y yo queriendo un corazón así Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú, como tú sin sentimientos Que no me duele el alma cuando me estés viviendo Quisiera ser como tú y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú y aquí sí me estoy muriendo ¿Por qué no tengo un corazón así? Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Y yo queriendo un corazón así Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú y aquí sí me estoy muriendo Perdón Perdón Es que no sé la razón Y metí el corazón en donde no debía No vi las señales de que me encontraba Fui yo Fui yo El que se ilusionó Y aunque no funcionó Yo te entregué mi vida No me pidas disculpas Que la culpa es mía ¿Por qué no tengo un corazón así? Así como el que te dieron a ti Porque el que te tocó a mí es frágil No me pidas disculpas No me pidas disculpas No me pidas disculpas Ahí no le pidas disculpas No me pidas disculpas Yo no me pidas disculpas ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué no has tenido un corazón así? Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí está aquí Y por eso lo rompiste fácil Yo queriendo un corazón así Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí está aquí Por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú Como tú sin sentimientos Que no me duele el alma cuando me desvindiendo Quisiera ser como tú y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú y aquí sí me estoy muriendo ¡Suscríbete! 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 Nací, así como el que te dieron a ti, porque el que me tocó a mí está aquí, por eso lo rompí este fácil Quisiera ser como tú, como tú sin sentimientos, que no me duele el alma cuando me desmitiendo Quisiera ser como tú y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú y aquí sí me estoy muriendo Perdón El que se ilusionó, el que no funcionó, yo te entregué mi vida, no me pidas disculpas que la culpa es mía ¿Por qué no tengo un corazón así? Así como el que te dieron a ti, porque el que te tocó a mí es frágil, por eso lo rompiste fácil Yo quería un corazón así Yo quería un corazón así Yo quería un corazón así Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Y 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